¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y como están viendo en pantalla de Nud Masacre Y bueno, como todavía estamos en Octubre, pues va a ser todavía Octubre de Terror Y ahora sí, o sea, después de estar creo 16 minutos caminando como idiota en este juego para la introducción Pues no, no conseguí nada, o sea, no sabía qué hacer Y mejor vamos a saltárnosla, vamos a darle en play Y vamos a darle skip head, o sea, es que es, ¿cómo se dice? Skippear la intro, por así decirlo, omitir la intro, perdón Y bueno, o sea, como les dije, o sea, después de estar como 16 minutos caminando en la intro Porque no sabía qué tenía que hacer Ya mejor la evitamos Y nos vamos de una vez directo a los chingalazos Y bueno, o sea, literalmente no se perdieron nada, o sea Ay, güey O sea, ya empezamos diferente, eh Bueno, o sea, no se perdieron nada porque Pues nada más nos salíamos de una bañera, creo Y bueno, o sea, lo que yo vi en Crouch es para agacharse y están, pues, para pararse, obviamente Y aquí al lado derecho tenemos el inventario De hecho, todavía no tenemos nada Pues sí, güey, no mames Así que, pues, vamos a caminar ya A ver, de momentos Es como un laberinto, o sea, les estaba diciendo que era Lo que me gustaba de este juego Era lo que, su estética, o sea, como de VHS A ver Ok Creo que como que no me está agarrando muy bien La, como que está corriendo muy lento A ver Estamos aquí, no sé dónde tengo que ir de momento Estamos como en una casa Un orfanatorio, no sé qué es esto Porque En lo que estaba caminando Nada más encontré como si fueran muchas casas Pero no me podía meter a ninguna A ver, ¿qué dice? Metal door A ver, grab Ok Creo que ya está abierta Ah, sí, miren Ok Para abrir las puertas tenemos que pasar por ellas A ver Acá hay otra puerta que dice Pues, puerta de madera A ver, vamos a Vamos a abrirla A ver qué hay Ok, hay como un dormitorio, ¿no? Hay como un dormitorio A ver, ¿qué es esto? Esto los puedo agarrar O sea, estas cosas que brillan Las puedo agarrar Red ¿Qué es eso? Miren, aquí abajo En la pantalla Desaparecen como uno de acción Y ese lo tengo que picar para A ver, es que tengo que darle precisa Ahí está Acción Ok, ya, es un escrito Ok Diario de Dread Der Diary Ok Mamá Estoy en una nueva escuela Estoy muy ansioso Para ver a mis amigos, creo Eh, bonga Ok, es un Es como un escrito de alguien No sé de quién sea Pero Ahí es un escrito Ok Muy bien Al parecer Creo que es como un granny O sea, no sé No tengo idea de Que nos vaya a asustar aquí Pero les estaba diciendo Que su estética Así como de VHS de los ochentas Me gusta A ver A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? No hay nada Aquí, a ver Al lado A ver Aquí también puedo abrir Acción No hay nada O sea, no puedo No hay nada interesante De momento Creo que está muy Ok, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carajo A ver Es que Linterna, creo Ah, caray Ok, muy bien Ya tenemos un encendedor Eso nos va a servir mucho A ver Vamos a abrir el cajón de arriba No hay nada El cajón de al lado Tampoco creo que haya algo A ver Acción No, no hay nada Así que ya vámonos A ver Vamos a abrir también esta Esta puerta Y vamos a ver ¿Qué podemos encontrar? O sea, en este juego No sé ¿Qué te vaya a asustar? O sea, de momento De momento no me ha parecido nada Eh Y en la intro Tampoco me ha parecido nada Le digo que en la intro Nada más había como que un carro Y aparte nada más había Estábamos como en una bañera Era lo único que había A ver Vamos a ver en este cajón ¿Qué hay? Y de momento Como les digo Las imágenes del juego Parecen como si fuera una monja Espero que Sí sea una monja Y que nos asuste chido Como en el juego Anterior de De Dark Pulser Creo era así Y bueno Vamos Aquí no hay nada Así que vamos a seguir explorando Vámonos de aquí A ver Ahí hay una puerta Pero quiero ver ¿Qué más hay? A ver Como que La sensibilidad Está un poquito Alta Y de repente baja A ver ¿Qué es esto? Metal Door A ver Vamos Ya está abierta Vamos a meternos Ah carajo No sé Ni para dónde Ok Hay baños Estos son baños Muy bien A ver Este Como que está un poquito fea La sensibilidad O sea No sé si es el Juego O no me agarra bien A ver Aquí son como baños Ok Se escuchó un cohete Me asustó el maldito Pensé que era aquí del juego Pero de momento Tampoco se escucha nada A ver En el inventario Nada más tenemos esto Me imagino Si Ok Tenemos uno de tres Ok De hecho si O sea Nada más tenemos la ¿Cómo se dice? La El encendedor Perdón O sea Nada más tenemos el encendedor En el inventario Ah carajo Que pex Que pex Que pedo Es una sombra ¿No? Estamos muertos ¿Cierto? Como no tenés idea A ver Se escucha que alguien Hay alguien aquí Se escucha que hay alguien aquí No sé si ya valió verga Pero se escucha que hay alguien aquí Ok Ah Pejo Ay que pedo Que pedo Que pedo Ay cabrón A ver No sé No sé si me mató Pero sigo vivo O sea Nada más se ve como una línea Blanca Y sigue A huevos Una monja Ok Probablemente sea como un Slenderman Ok Ya se apagó otra vez todo A ver Esa 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 línea blanca No sé para qué sea A ver Ya está abierta Vámonos A ver No sé qué pedo Con esa línea blanca No sé si sea así Un tipo Slenderman Que esa línea Ay cabrón No mames Pendejo Qué pedo A la verga Ok Reparecimos Igual O sea Reparecimos Donde encontramos esto Y ya no tenemos Nada más que hacer aquí Ah que la chingada A ver Como que está un poquito lento La El juego Creo yo A ver Ese Ya me asustó Porque la vi Pero si está imponente Esa vieja Ver acción Just a TV Acción Ok Televisión Ok También se me ha olvidado A decirles Que picándole dos veces A la pantalla Brincas Miren Dos veces haciendo eso Brincas Así que pues vámonos No hay nada más aquí Vámonos 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 A ver Ok Truenos Ah no Aquí no Aquí no Corre 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 No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo No mames Escucha bien feo Se va a escuchar bien feo Esa parte Ah pendejo No mames Venía atrás de mí Maldita Maldita Venía atrás de mí Se va a escuchar muy feo Esa parte Déjale abajo un poquito Se va a escuchar muy culera O sea Me puedo Ah Se murió Ya mátame Carajay Mátame Qué pedo Qué pedo Mátame Se murió No mames Es que no Esa se murió Vámonos 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 Corre 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 Se va a escuchar muy feo Vale Espero que no escuche Muy feo el audio Pero eso es lo que no me gusta No Ya me mató Ahí está I'm stuck Ya está Ya me mató Qué Ya nada más es eso Ok Creo que sí Creo que de momento Nada más es eso Qué pecs Después de eso Vamos a darle otra vez Y pues ya saben Vamos a esquipear la intro Vamos a omitir la intro Y vamos a ver qué más podemos encontrar Ok Entonces Si es una ¿Cómo se dice? Una monja la que nos asusta Y pues Ya sabemos que Apagándose las luces Está ella Ahí si escuchen un poquito bajo El volumen del juego Es porque Le bajé Porque ya después de esos gritos De esa monja Pues ¿Cómo se dice? O sea Si se escucha feo el audio Entonces vamos a Seguir Intentándole A ver De hecho ya no veo nada O sea Estoy jugando de noche Ya casi no veo nada Ya tengo subido un poquito El brillo del celular Pero con el juego Casi no se ve nada Así que pues A ver A ver A ver Ahí está A ver ¿Por dónde me metí? O sea Teníamos una Creo que era Creo que era aquí A ver Ahí está Nada más Vamos por el Encendedor Y nos vamos Porque sabemos que no hay nada interesante ¿Dónde estaba? Creo que aquí ya estaba el encendedor Si no me recuerdo Aquí estaba el encendedor A huevo Ahí está A ver ¿Dónde? Es que A ver Ahí está Ya después del encendedor Sabemos que no hay nada Así que vámonos O sea No hay nada interesante aquí Así que A seguirle Vámonos por aquí Vámonos arriba A ver qué hay A ver Está un poquito confuso O sea La verdad Como que está un poquito Lento el juego No sé Qué tenga que hacer A ciencia cierta Ok El piso está ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Miren Pero es que ya Ni me puedo mover No pasó Ni un minuto O sea No mames Espérate No manches O sea Ya con eso Te mata La maldita O sea No puede ser No eres nada Ahí está Un masacre Ok Para mejores resultados Juega solo a la noche Ok No sé Qué sea Otra vez Vamos a tener Que iniciar Está muy complicado Este juego A ver Si se ve muy Como que muy Muy Gliché Cuando te apareció Así Iba saliendo Y ya te apareció Qué pedo A ver Entonces vamos a seguirlo Otra vez igual Yo digo que este Ya va a ser el último Intento ya Para no hacerlo tan largo A ver Maldita monja Ni Ni Granny Es tan castrosa Como tú Como tú A ver Vamos otra vez Vamos en este pasillito Cagado Y como les digo Literalmente No sé qué tengo que hacer O sea No 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 te aparece así Como puntos claves Para hacer A ver Sabemos Que en esta En esta Ah O sea Ni siquiera La tengo que Activar Solamente pasando Por ella La abres Miren A huevo Ni sabía No sabía eso Carajo Carajo A ver No sé qué pedo O sea Se está moviendo mal Esta mamada Como les digo Siento que va un poquito lento A ver Se escuchó un perro Creo O sea Siento que va un poquito lento El El juego No sé por qué Pero a ver Sabemos que aquí Está el encendedor O sea Pues ya no está brillando La luz A ver A ver A ver A ver Maldición Vamos a abrirlo Aquí te ves Ciérrate Maldita Y aquí es Ahí está Vámonos otra vez Ah Carajo O sea Si está A ver Permítanme Está un poquito complicado La neta De mover el Miren La neta Si está un poquito complicado De mover el personaje Carajo A ver Salte No te vayas para atrás Vámonos Pero es que Maldita mojas Ni siquiera me deja Llegar a otro lado Tengo miedo De que me salga Ah Carajo Les digo que Si está Complicado De mover el personaje Y aparte Ah No puede ser Es que ni siquiera Me deja hacer nada Miren Watchen Watchen Si sale Tétricamente Ahí O sea No sé Si esto me mata O no La verdad No sé Bájenle Porque si se escucha Como Así gemidillos Vamos a Hazlo otra vez En Jugar Es que no sé Que tengo que hacer A ver En un patrullo Always in search Of victims Ok O sea Nada más te dice Que pues Hace unas patrullas Alrededor Para sus víctimas O sea Para morder Para morder A sus víctimas A ver Aparecimos aquí Metal Dur Ok Me imagino Que tenemos Que salir Aquí otra vez Porque no puedo Hacer nada A ver Entonces Creo que son Las 8 de la noche Donde estoy No quiero A ver Miren Watchen Para que vean Que no le estoy Mintiendo Que estoy jugando De noche Son las 9 5 de la noche Así que Para que vean Que no es Mamada Y si estoy En un cuarto Solo oscuro A ver Por eso Casi no se Escucha Nada Y luego a veces Escucha el eco A ver Vamos a ver O sea No vamos No vayamos Por el encendedor Creo que el piso Es el que me mata Barber trip type Creo que si Ok Si Es el que te mata El piso Así que Si tenemos que ir Aquí a huevo Pero Pero no hay nada Más O si O sea No podemos hacer Otra cosa Que no sea Porque miren O sea No hay nada O sea Ya después Aquí no hay nada Como les digo O sea Si está un poquito Difícil mover Al personaje La neta A ver Aquí son baños No voy por el encendedor Porque me va a matar La cabrona A ver Aquí Que pedo Es que Les digo Que si está Complicado Mover al personaje Y aparte Como La estética No te ayuda A ver Que es eso Ok Esta es madera Ok Creo que Creo que Con esto Puedo Evitar El segundo Piso Y la neta Si O sea Las gráficas De este juego No te ayudan En nada Porque como les digo Está chido O sea Me gustan los juegos Así que se van Así tipo Tipo así Pero no te ayudan En nada A ver Vámonos 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 Vamos Vamos A lo mejor Esto me puede Me puede Ayudar A Carajo Les digo Que si está Muy complicado Mover Al personaje A ver Ahí está Como que Me puede Ayudar A ver A ver Vamos a Ponerlo Aquí Drop Carajo Es que Como que No la agarra Bien A ver Acción A huevo Ah Entonces Tenemos que Hacer eso Creo que Si me va a Servir Mucho La La El encendedor Así que Vamos por El Cosa Si me Si me Si me va a Servir Aquí Entonces Ya sabemos Que está Aquí En este Espero Que no Venga Esa Maldita Y si Si ya Me mató Porque Ya estoy Encerrado A ver Vamos Carajo A ver Acércate un poquito Ahí estamos Y aquí Está El encendedor Ya Vamos De aquí Porque Ya Aquí No hay Nada Carajo Esto es como Un orfanatorio Una iglesia No sé Que sea En sí Pero es Algo Así Parecido Ah Les digo Que si La neta Si está Difícil Mover Al personaje Ya se Los dije Muchas Veces Pero Pues Es la Verdad A ver Quietos Ahí está Ya sabemos Que aquí Era poner Las tablas No puede ser No puede ser Agarré La donde No era No puede ser No Maldición Ah Que la fregada Agarré Era El espacio Donde no tenía que ir Justamente Pisé ahí No puede ser Que pendejo Mucho tiempo Más tarde A ver Si hay una Puesta Hay una puerta Nueva Es porque Hay algo nuevo Y entonces Vamos a ver Que es A ver Esta que hay O sea La neta O sea Ya sé Que les digo Muchas veces Esto Pero Si está Un poquito Si está Difícil Manejar Al personaje Ok Salió Un rayo Y Si ven Que está Como que Muy lento El juego No es mi culpa No es el celular O sea Ya le bajé La Los gráficos Y si es el juego O sea Si se ve Así un poquito Como que Lagueado Y todo eso No es mi culpa Es el juego Así es A ver Entonces Como que Los gráficos No le ayudan A ver A ver Esta está bloqueada Necesito Si necesito Algo para romper Eso A ver Acá hay otra puerta Ahí está Vamos a ver Que hay aquí adentro Ok Si puedo abrir esto No sabía Que podía abrir También los de los cajones A ver Estos muebles No hay nada A ver Aquí Aquí puede haber algo Puede Pero quien sabe A ver No hay nada Tampoco hay nada Así que Pues vámonos Aquí Literalmente No me sirven No mames Corre 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 Ya sabemos Que cuando pasa eso Viene la maldita monja Pero no sé Donde esté Ok 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 Más usted Con esa pintura A ver Es que no sé La verdad Si la monja Con eso Es un Slenderman O sea Con No Ok Ya se quitó Ya se quitó Es que les digo O sea Si ven que está aquí Como que la guiada El juego No es mi culpa Si es el juego Y les digo Ya le bajé la 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 calidad gráfica Del juego Y aún así Me va Me corre igual Ok Está bloqueada O sea Ya va Ya va La liberga O sea Tengo que esperar A que venga De allá arriba A ver Vámonos acá A ver Acá hay otro O sea Desde ahí vengo O sea De aquí vengo Ok Es Está interesante el juego Pero si le cambiaría Como que la La calidad gráfica Y los controles Ah que la fregada O sea Miren Me quería ir para allá Y se vino otra vez Para acá Ok A ver No hay nada Así que vamos a meternos aquí A ver que hay Nah pues no hay nada Tampoco A ver Vamos a salirnos otra vez Espero que no esté La maldita Hija de la chingada No No está Es que ni sé Cuántos pasillos Bajé Para salir De ella Para escapar De ella Ni sé Cuántos Bajé A ver Ok Está cerrado Aquí Está bloqueado Ok Si está bloqueado No puedo hacer Nada Una puerta De metal Tampoco O sea A ver Está abierta No puede ser Ya me mató La maldita Ya me mató Nada más hay que esperar A que venga De esa puerta Chale Ya me encerró Ya me encerró La hija de la chingada Vale Verge A ver Espérenla Vamos a esperar A que se quite Esa Como que interferencia A ver si no viene La maldita Ok Ya se quitó Muy bien Vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Creo que esa interferencia Me quiere avisar Que viene Esa maldita A ver Aquí Aquí es de donde vine Retrato A ver No se alcanza A distinguir Que es Ok Es un religioso O sea Es una pintura religiosa Por lo que dice La Descripción Ok Es que como Que vi que se apagó La luz Ok Está Está bloqueada Si Está bloqueada A ver Ahí fui No había nada Ok De hecho Aquí no hay nada Creo que ya va a durar Más del video Que de lo que yo quería Pero Ni pedo Ah Carajo Se va Se va De lado Esta maldita A ver Creo que De acá De acá arriba Vengo Creo Carajo Les digo que Malditos controles Es A ver Vamos Vamos Ahí está Ya pudimos subir Si de acá arriba Vengo Miren Ahí está La La puerta De ahí arriba Vengo Así que Ah Que la fregada A ver Vamos Vamos a explorar Otra vez Acá abajo Maldición Es que Como que Si están Un poco Si están Difícil Los controles A ver Vámonos Carajo Y les digo Si ven Que van Así Como que Lento No es Mi culpa Pero bueno Vamos a Seguir Explorando Ah Maldición A ver Aquí Aquí yo no me Metí Ok Otros Baños Vamos A ver La parte De hasta Atrás Había Algo Ok Aquí no Hay nada En Medio Tampoco Hasta El Frente Tampoco Entonces Me imagino Que no hay Nada Aquí Creo que Ya es Todo No Lo que Ah no Acá Al lado Hay otra Cosa A huevo Al lado Hay otras Cosas A ver Vamos a Explorar Que hay Aquí No puede Ser Es que Carajo No encuentro Nada O sea De momento Todavía no Encuentro Nada Ah chingada Me regresé ¿No? Bozo Como que Me regresé ¿No? Ah Ahí viene La maldita Ahí viene Ya Mátame Culera Mátame Ya La chingada Jajaja Hija De la chingada Ok Eso Es lo que Le digo Que se escucha Mal Relativamente Se escucha Mal Ese audio Si se escucha Mal Ok Si Ok Me sacó Un pequeño susto La maldita Nada más Ok Según eso Ya cuando Nos mata Otra vez Es cuando Perdemos ¿No? Maldición 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 No puedo Pasar de aquí Pero es que No encuentro Nada A ver Abajo No Ya valiste Madre Carnal ¿Qué hay? Ah Otra vez Maldita Maldita Ya Mátame Ya Mátame Ahí está Creo que Puedo correr Creo que Puedo correr Pero Voy a dejar Que me mate Por el audio Nada más Si está Tétrica Si por el audio Voy a dejar Que me mate Ahí está No manches Pues cuántas vidas Tengo A ver Vamos otra vez Abajo A ver No sé Si me regresa Hasta el inicio Pero Pues no O sea No sé Ah Irene Otra vez Aquí está La maldita Ah No puede ser Mátame 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 Porque Laura Se escucha Muy mal Se escucha Muy mal Va a ser Así otra vez Tu hija De tu madre No manches Se escucha Bien mal Ah Carajo ¿Qué? Achis Se fue Ok Aquí está Otra vez Hija De la chingada Se me asustó Ah Hija De la chingada A ver Ahí está Ya mátame Maldita Creo que la vamos a dejar aquí Porque O sea No me deja hacer nada La maldita Ahí está Vidas Dos Pero vamos a dejarla aquí Porque la neta Como que no Y bueno Vamos a dejar aquí el gameplay Vamos a cerrar la puerta Para que no venga la maldita Nah No puedo cerrarla Pero bueno Espero que les haya gustado este video Y si es así Dejen su like Y suscríbanse a este pequeño canal Activando las notificaciones Para que no se pierda ningún video Como este Y pues bueno Ya saben que es Octubre de terror Y pues vamos a seguir Con este tipo de juegos Y si quieres que juegue algún juego de terror Recomiéndamelo aquí abajo En los comentarios Para yo en el siguiente video Jugarlo Y que me saque unos buenos sustos Y ahora sí Mis panas Ah También se me olvidó decirles Que también aquí abajo En la descripción Les estaré dejando Mi link de Instagram Oficial del canal Para que también Vayan a seguirlo Mis panas Y ahora sí Sin nada más que decir Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.